¡Evaní! Fundación Ministerio El Niño Rey Así que están aquí desde temprano disfrutando Y van a seguir disfrutando del buen merengue que viene a continuación, Moisés Bueno, todo está listo en este escenario Viene ahora música de calidad Ellos están promocionando el tema Lo que siento por ti Y ya pronto estarán de gira por Colombia En este escenario, el más internacional recibe merengue de Windel y los Brothers Band ¡Epa! ¡Buenas tardes! Con mucho cariño para todas las reinas de Sabanahuey que están ahí Y para mi amigo Erick de la ciudad de Nueva York Y también para Dani Medina Dice así Cada vez que yo te veo Quiero decirte más o menos Ven contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba De tu pecho ahora mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu nombre es que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y mi melodía se me olvidan las palabras Y mi melodía se acaba Los Brothers ya están tocando Pero yo no oigo nada Y ese no toca Y mi melodía se acaba ¡Suscríbete! 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 Tú no ves que ya no canto Como yo antes cantaba De tu pecho ahora mi voz De tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y hoy se me olvidan las palabras Y ese no ves Que mi melodía se acaba Los Brothers ya están tocando Pero yo no oigo nada Y ese no toca Que mi melodía se acaba Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Si tú no estás junto a mí Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Si tú no estás junto a mí Que mi melodía se acaba Si tú no estás junto a mí Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Que mi melodía se acaba Si tú no estás junto a mí ¡Suscríbete! 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 No ves que estoy cantando Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y ese no te Y ese no ves Que mi melodía se acaba Todos Brothers ya están tocando Pero yo no oigo nada Y ese no toca Que mi melodía se acaba ¡Ey!